La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Y arrastraré de por vida una deuda que me condena malvivir fuera del sistema No quiero acabar buscando comida en los contenedores, no quiero Nuestros impuestos se destinan a rescatar a los bancos Yo ayudo a rescatarlos y ellos me echan, no tiene sentido No he vivido por encima de mis posibilidades, si me dieron una hipoteca es que era posible Y es verdad que nadie me puso una pistola en la cabeza para que firmara aquella hipoteca, es que solo faltaría eso, ¿no? Alquilar era muy difícil, muy caro y te podían echar La ministra salía diciendo que una vivienda jamás baja de precio Me dijeron que alquilar era tirar el dinero, comprar era más seguro, más estable Y bla, 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 bla Y eran solo palabras, palabras acompañadas de mucha letra pequeña Ojalá alguien me hubiera advertido No habría firmado jamás Compré un piso con mucha ilusión y muchísimo esfuerzo Hice muchos sacrificios Y es que no puedo seguir pagando No es que no quiera Es que no puedo Ya mismo pierdo mi casa Tengo que perder todo, todo lo demás Yo hipotequé mi piso, no mi vida Somos miles Aunque algunos ya no están Bancos y políticos nos han dado la espalda Y ellos tienen mucha, muchísima responsabilidad en todo esto Hemos tenido que organizarnos desde abajo Para ayudarnos los unos a los otros Para parar desahucios Los desahucios son algo terriblemente violento Es lo más cruel que he visto en mi vida Estamos luchando por cambiar estas leyes Que nos condenan a la miseria Con la iniciativa legislativa popular Usted tiene mis propuestas sobre su mesa Y las mías Y mis propuestas Las nuestras, las de todos Son propuestas de mínimos Para hacer frente a la emergencia del momento Se podría hacer mucho más Pero hacer menos sería dramático Usted no puede votar un sí o un no Sin escuchar mi voz Ni mi voz No ha contestado nuestra invitación No viene a nuestras reuniones No me deja opción Me acercaré a usted porque resulta que usted me representa Pero no me conoce No sabe nada de mí Sin intermediarios Pacíficamente Por mail Y por Facebook Por Twitter Le pido encarecidamente Que en lugar de escuchar A los técnicos y expertos de la banca Escuche el clamor De la 90% De la población Y escúcheme a mí Míreme a los ojos Cuando usted vote Piensa en estas caras Piensa en mí Y en mí En mi historia En mi futuro En mi familia En mi hija Piensa en mi niño Mi mamá y mi papá Apelo a su conciencia No soy prescindible No soy sacrificable en nombre de los mercados No soy una cifra Un daño colateral Soy una persona Soy una ciudadana Es muy urgente Hay vida sin juego Y son nuestras vidas Gentes del mundo Somos Anosmo 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 Somos Anosmo